La Cosa Como Es Ya casi lo tenemos, unas enfermeras que están protestando precisamente por uno de los reclamos que se ha convertido en generalizado. Casi todos los miembros del sector salud están protestando y van a ver ustedes por qué. La administración, conmiga de que nosotros tenemos varios días de que nos van a depositar el dinero de cenaza y todos los días nos dijeron que el sábado podíamos pasar por el banco y fue falso. Incluso están viendo que tenían una fiesta el sábado y tampoco no la hicieron. Nadie nos dice nada, todo el mundo está mudo aquí. Pedir febles, la cosa como es. Bueno, ahí lo ven ustedes. Esta es una situación, el incentivo de cenaza se ha convertido también en uno de los reclamos que se suman a la larga lista de reclamos que tienen los miembros del sector salud. Pero para hablar del tema sanitario tenemos dos especialistas, dos personas bastante dotadas, bastante diestras en el área y tenemos al doctor Justo Nicasio, él es vicepresidente nacional del Colegio Médico y al doctor Pedro Nicasio, que él es el presidente de la Regional Norte del Colegio Médico Dominicano. Buenos días. Muy buenos días Indira y muy buenos días a todos los amigos televidentes. Gracias por la oportunidad de permitirnos accesar a toda la población dominicana. Bueno, vamos a comenzar de una vez. ¿Cómo está el sistema sanitario dominicano? Todos los días tenemos quejas, pero ustedes que viven de cerca esa situación, ¿cómo está el sistema sanitario? Fíjate, hablar del sistema en la República Dominicana es muy cuesta arriba. Lo que hay que decir es que no existe sistema sanitario que hace tiempo que colapsó el sistema sanitario en la República Dominicana. Esas imágenes que tú hace un momentito proyectaste de la lucha de las enfermeras y no solo de las enfermeras, sino de los médicos y el personal también administrativo, el conserje, todo el personal de nuestros hospitales, reclamando el pago de los incentivos de SENASA. Eso es que por un volumen determinado de pacientes vistos de SENASA subsidiado, debe asignársele a los médicos y a todo el personal un porcentaje, un 10%, como incentivo por su labor. Bueno, yo estuve recientemente junto con Álvaro Alzuero en la juramentación de las filiales del Colegio Médico de la Región Norte, de las 14 provincias. Y el reclamo de todas las filiales, precisamente, es que a los médicos, personal paramédico y el personal de consejería de todos, no se les había pagado hace largo tiempo ese incentivo justo y que está establecido para todo ese personal. Sí, es desastroso. Y, te reitero, hay un sistema colapsado sanitario en la República Dominicana. Te voy a dar un dato muy sencillo, para que los amigos televidentes tengan la oportunidad de valorarlo. Recientemente, el 20, 21, 22, por ahí de diciembre ahora, una paciente nacional haitiana embarazada nos llega desde Haití, y la mandan a Dajabón con preeclampsia severa, o más bien eclampsia, convulsionando, convulsionando. Llega a Dajabón, sin una bola de ping-pong, llega a Dajabón. De Dajabón la mandan a Mao, a la provincia de Valverde. De Valverde a Santiago. De Santiago termina una comunidad de cuidados intensivos en San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Por la precariedad del sistema. No hay sistema. Si, una unidad de cuidados intensivos, en todo ese trayecto, no había para el manejo de esa paciente que estaba convulsionando y con peligrosidad de muerte, definitivamente. Si, no, es un verdadero desastre, un pandemonio, el sistema sanitario en la República Dominicana. ¿Y usted? Fíjate, los indicadores en salud, es lo que te dicen, cuán bueno o cuán malo es el sistema. Y si tú ves los indicadores de la República Dominicana y lo comparas con los países que tienen buenos indicadores, como son México, Argentina, Chile, Estados Unidos, Cuba, te das cuenta de que estamos muy mal. Tenemos una alta mortalidad materna, una alta mortalidad infantil, una alta mortalidad perinatal, muy mala calidad de vida. El sistema de salud de la República Dominicana, como dice el Primo Nicacio, ha colapsado. Pero, ¿por qué ha colapsado? Porque las autoridades que se encargan de elaborar el presupuesto en salud lo mantienen con un pírico 1.8% del PIB. La Organización Mundial de la Salud sugiere que todo pueblo que quiera tener calidad en la atención médica debe dedicarle un mínimo de un 6% del PIB. La República Dominicana invierte 1.8%. Mientras los legisladores, que son los que hacen el presupuesto y son los que destinan esa partida hacia la salud, estén dedicando 1.8% de ese PIB en la República Dominicana, no habrá salud, no habrá calidad, no habrá una salud con equidad que llegue a todos los dominicanos por igual. El que tiene recursos puede ir a una buena clínica. El que no tiene, obligatoriamente, tiene que ir a un hospital. Es cierto que se han hecho inversiones en la remodelación de los hospitales, pero la simple remodelación no resuelve el problema de la demanda en salud. La remodelación es una cosa, el equipamiento es otra. La educación médica continuada es otra. Aquí hay una pobre inversión en educación médica continuada. Hay una mala inversión en salud. Los sindicadores no condenan. Nosotros tenemos un índice de cesárea, yo como usted, que soy, que te puedo decir que es una afrenta, es una vergüenza. No nacional, una vergüenza internacional. Cuando tú hablas de que más del 50% de las mujeres en la República Dominicana dan a luz por cesárea, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser de un 15 a un 20% de las mujeres que terminen en cesárea, nosotros tenemos más de un 50%. En la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia, donde yo soy el gerente de la emergencia, tenemos sobre un 50% de índice de cesárea, sobre un 28% de muerte perinatal. Todos esos indicadores te hablan de una mala calidad. Y esa mala calidad es multifactorial. Incluye falta de equipo, falta de insumos, falta de actualización médica, falta de oportunidades, falta de equidad, porque realmente cuando vemos nuestros numeritos, tenemos que bajar la cabeza y aceptar de que en la República Dominicana, actualmente, como dice el primo, el sistema de salud colapsó. Es un sistema malo, de mala calidad. Es un sistema donde no se invierte lo que debe invertirse. Pero es más de un 6%. Pero vemos al, en contraste con eso que ustedes plantean, vimos al director del Servicio Nacional de Salud hace unos días decir que uno de los logros que él había tenido en su gestión era precisamente disminuir la cantidad de muertes maternas y de muertes neonatales. Bueno, fíjate. Si hablamos de muerte materna, nos vamos a Cuba, nos vamos a Estados Unidos, donde mueren de 10 a 15 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, en la República Dominicana mueren más de 100. Entonces, el director nacional de salud, al cual yo le tengo todo el respeto y cariño, porque es un amigo personal, le tengo que decir que esas informaciones de que hemos disminuido la mortalidad materna, es posible que de 130 a 140 la hayamos bajado a 106, 107, 108. Pero eso no significa que estamos ofertando una medicina de calidad, porque cuando la comparamos con México, con Chile, con Argentina, con Estados Unidos y con Cuba, nos damos cuenta de que los numeritos nuestros son alarmantes. Estamos hablando de que en la República Dominicana nacen aproximadamente 300.000 niños cada año, y si mueren más de 100 mujeres por cada 100.000 nacimientos, estamos hablando de que hay 300 hogares huérfanos anualmente. En 10 años, estamos hablando de 3.000 hogares sin madre, 3.000 niños que se van a criar con problemas de escolaridad, con problemas de adaptación social, con problemas de delincuencia, con problemas de falta de ese pilar que es la mujer en el hogar. Cuando falta una mujer en el hogar, falta más de una pata de la mesa, porque la mujer es todo en este país. La mujer es la que hace los quehaceres domésticos, la mujer es la que prepara a estos niños a ir a la escuela, la mujer es la que le da seguimiento a las notas, la mujer es prácticamente un todo. Y si la mujer muere en el proceso del embarazo, del parto, del puerperio, que es lo que se llama muerte materna directa, podemos entender de que estamos mal. Aunque nuestro amigo, el licenciado Chané Rosa Chupane, diga que ha disminuido, es posible que ha disminuido, pero no a los niveles que debemos bajar estos indicadores, porque todavía estamos sobre los 100. Vamos a suponer que él me diga, estamos sobre los 90, muertes maternas por cada 100.000 nacimientos. Pero cuando tú lo comparas con países como Escandinava, que tiene 5 muertes maternas por cada 100.000 en Europa, en Estados Unidos, 8 a 10, en Cuba, 12 muertes maternas, y nosotros tenemos sobre 90, sobre 100, te puedes dar cuenta de que los numeritos no condenan. Y no es solamente habilitar físicamente los hospitales, hay que equiparlos, hay que dotarlos de la tecnología necesaria para tanto la prevención, como la curación de las enfermedades que se presentan cada día. Y en los hospitales públicos quemados, casos complicados van. El primo decía, de una paciente eclántica, cuando una paciente convulsiona, es un momento que está entre la vida y la muerte. Decía el doctor Vinicio Calventi, que cuando una mujer convulsiona, tiene un pie en el cementerio, y otro aquí en la tierra, porque está muriendo. Lo más difícil de todo eso es la falta de respuesta. Usted me iba a decir algo, doctor. Agregar, ya dice el primo, ¿cómo se pretende disminuir la mortalidad materno-infantil si en los puntos más despauperados de la República Dominicana no tenemos ni infraestructura ni equipamiento? Por ejemplo, la línea noroeste, la capital de la línea es prácticamente Valverde, que hay, entre comillas, una maternidad regional del noroeste. Eso no existe. Ahí no hay equipamiento, ahí no hay infraestructura. Esa era una vieja estructura trujillista del Seguro Social. En el sur tampoco existe. Y la maternidad, entre comillas, también, de Santiago del Norte, que es un hospital de referencia de todo el norte, tampoco existe. Era también el viejo hospital del Seguro Pedro Enrique Ureña en Santiago, que tampoco hay infraestructura ni tampoco hay equipamiento ni los recursos humanos necesarios para atender a la enorme demanda. Con los remozamientos de hospitales, que tú apuntabas también, y que tanto también nuestro amigo Chanel destaca. Bueno, sucede una situación. Por ejemplo, el hospital Cabral Ibaez de Santiago. Se inaugura hace ya muchos años con 500 camas. Ese hospital, cuando lo terminen, que no sabemos cuándo, todavía falta mucho. Se habla de febrero. No, no, no. El doctor habla de una fecha probable de febrero. No, no, no. El área este y oeste le falta muchísimo. Está un 40 o 50 por ciento. No, eso es falso. Pero ese hospital va a terminar con 265 camas. O sea, menos camas de las que tenía inicialmente. Tenía 500 camas para una población de 500 mil. Terminará y reinaugurado 265 camas para una población de más de un millón de habitantes de Santiago. El hospital Luis L. Bogard de Mayo. Un hospital que tenía 80 camas y ahora tiene 45 a 50 camas. ¿Sí? Ese es un jueguito. La reducción en un 40 a un 45 por ciento del número de camas. Por eso vemos que ya ese hospital, por ejemplo, Luis L. Bogard de Mayo, vive totalmente abarrotado. Los pacientes implorando un espacio en una habitación, tirado a las emergencias. ¿Sí? No. ¿Sí? Está copado ese hospital, como están copados todos los hospitales que se han remozado amén de los enormes vicios que de esos hospitales remozados. Por ejemplo, el hospital de Samaná, cuando llueve, ¿no? Lluve adentro y escapa afuera permanentemente. Y así están varios hospitales con esa problemática, colapsó el sistema de aire acondicionado y muchos problemas más. Antes de hablar de las faltas, de las carencias que tienen los hospitales que han sido remodelados, en los hospitales en los que han sido remodelados, en los que están en remodelación y en los que funcionan habitualmente, hay una queja de la falta de insumos básicos para servir a la gente. ¿Cómo se puede brindar servicios de calidad si los médicos no tienen a su alcance los materiales básicos, si no hay suero, si no hay hilo para coser, si no hay un catéter? O sea, si hay que salir a buscar cosas tan básicas. ¿Cómo se puede hablar de un sistema de salud de calidad? Peor que eso. La mayoría de esos insumos, cuando hacen falta, los pobres pacientes tienen que comprarlos con sus recursos cuando los consiguen. porque muchas veces ni siquiera consiguen los recursos para comprar esos insumos. Es algo grave. ¿Y qué pasa cuando no lo consiguen? Eso es el reflejo de la poca inversión que dedica el Estado Dominicano en salud. Pueden remodelar los hospitales, pero mientras no haya un equipo de mantenimiento que le dé un seguimiento a esta estructura, en seis meses tenemos los mismos hospitales destruidos y desbaratados que teníamos antes de la remodelación y se fueron millones. Por ejemplo, el primo decía la reducción de camas. En la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia, cuando se inauguró tenía 300 camas, ahora tiene 80 camas. El área de preparto, que eran 40 camas, ahora tenemos, empezamos con 10. Y el caos que se armaba en emergencia, porque está prohibido que se acuesten dos pacientes en una cama, pero entonces las reteníamos en la emergencia como un corral en lo que se desocupa una cama, haciendo trabajo de parto en emergencia, que no es lo mejor, porque no hay condiciones para usted detenerse a evaluar y a darle seguimiento a la condición fetal intraútero. Muchas veces estos niños nacen asfixiados. Algunas mujeres durante la remodelación de la maternidad, por ejemplo, esperando una ambulancia para ser trasladada a otro hospital, fallecieron en espera, pacientes graves, y esa era nuestra queja constante y eterna, de que la remodelación se hacía sin preguntarle a los gerentes cuáles eran las necesidades o cuáles eran las logísticas, venían con unos planos prefabricados. Entonces, preparto, que tenía 40 camas, tú las reduces a 10, ahí viene el caos. De los quirófanos, que eran 8, tú los reduces a 4, viene también un tapón en pacientes esperando el quirófano para poder ser operada. Y todo esto es un reflejo de que, si bien es cierto que se han remodelado, eso no resuelve, no resuelve el problema de salud. Porque mientras estemos trabajando a mano pelada, como decimos, sin un laboratorio oportuno, tú no puedes manejar a un paciente en un ventilador sin unos gases arteriales, tú no puedes manejar una paciente infectada sin un cultivo, tú no puedes manejar una paciente en coma sin hacerle una tomografía. Por ejemplo, la maternidad de nuestra señora de Alta Gracia nos dieron una engañada como si fuéramos indígenas todavía. Nos llevaron hasta un tomógrafo a petición de nosotros mismos porque una paciente en coma hay que hacerle una tomografía a ver si hay una lesión cerebral que esté provocando ese coma. Se llevaron el tomógrafo sin consultarlo, sin decírselo a nadie. Porque a alguien se le ocurrió decir que la maternidad no se necesita un tomógrafo para evaluar pacientes o con metástasis, con cáncer, que tú tienes que hacerle una tomografía porque tenemos oncología ginecológica, con pacientes que tienen unos niveles hormonales de prolactina elevada, que tiene un tumorcito en la base del cráneo, en la hipófisis, que necesita una tomografía. Una paciente que convulsionó, que está en coma, que necesita ver si hay una hemorragia cerebral, que es la que está produciendo eso. Pues olímpicamente se llevaron el tomógrafo. No se sabe si lo van a devolver o no porque hay una persona en el Servicio Nacional de Salud que se opone y que dice que el hospital de maternidad no necesita un tomógrafo y fue capaz de preguntarme. Yo le pregunto que cuál es su especialidad a la persona y me dice que le estoy faltando el respeto. Le digo, no, no le estoy faltando el respeto porque yo soy obstetra, yo soy que sufro cuando veo un paciente que no sé qué tiene. Si la convulsión fue simplemente porque le aumentó mucho la tensión arterial o fue que hizo una hemorragia intracraniana o tiene un tumor o tiene una intoxicación medicamentosa, de alguna forma yo necesito los recursos tecnológicos para poder darle un manejo adecuado y darle una medicina oportuna. Exacto. El doctor Justo Nicasio nos acaba de decir que en la maternidad nuestra señora de la Alta Gracia de aquí de Santo Domingo llevaron un tomógrafo pero que después mágicamente se lo llevaron. Lo inauguraron junto con el hospital y después se lo llevaron y hasta la fecha ellos no saben qué va a pasar. Pero ¿habrá otros hospitales en una situación similar donde se llevaron equipos y después de inaugurado el centro se los quitaron? No se mueva que después de la pausa damos respuesta a esta pregunta. ¡Gracias!